Soy michoacano hasta el polvo que levantan mis talones Yo no le temo a la muerte ni tampoco a las prisiones Por el negocio que tengo me buscan unos cabrones Cuerpano de cuna humilde en Buenos Aires nacido Y las mañas que ahora tengo se las debo a un gran amigo Me enseñó a vender de todo lo que llaman prohibido Empecé de muy abajo no tenía otra salida Hay que tenerlos bien puestos pa' poder llegar arriba Mi escuadra de quince tiros me ayuda a cuidar mi vida California eres testigo tu sabes como llegué El imperio que ahora tengo poco a poco lo formé El cocol me dicen todos y hasta el nombre ya olvidé Morelos, Yapatingán, San Antonio y Ceñidor En mi Mustang arreglado muy contento siempre voy Y en Buenos Aires me esperan la que es dueña de mi amor En Modesto, California los narcos me han detenido Solamente por sospechas quieren llevarme al presidio Pero me pelan los dientes porque no me les humillo Las olas como el dinero dicen que vienen y van El cocol ya se despide se va para Michoacán Voy a esas fiestas de octubre de mi lindo Apatidad Por ahí escuché al cabrón También al encabronado Según él es muy cabrón Pero él solo se ha halagado Porque para ser cabrón Primero hay que demostrarlo El otro también habló Según muy encabronado Que se siente como un león Peligroso y muy dragado Pues se me juntan los dos A que me laven el carro Tiene la boca muy grande Y también la lengua suelta Pero cuando yo me puto Los dos me sacan la vuelta Nomás se oyen rechinar Los alambres de la cerca Traigo balas en mi escuadra Con su destino marcado Pa' quitarles lo hablador Al cabrón y encabronado Van a saber quién soy yo Ya no aguanto lo imputado Les voy a dar una muestra Pa' que sepan lo que marca Yo mato y entierro gratis Y hasta los velo en su casa Porque para ser matón Yo sí la traigo pesada Ya saben con lo que cuentan Para que no anden hablando Yo soy más bravo que un perro Ni más de hecho que ni el diablo A mí me hierve la sangre Cada vez que ando emputado Me puse a sembrar mi tierra En la sierra michoacana Les sembré nuestra moneda Y dólares cosechaba Pues para salir de pobre Ya saben lo que sembraba El primer año empecé Con una tierra rentada A los seis meses compré Un rancho con diez hectáreas Otras diez en la piedad Y otras diez en Nueva Italia Un día llegó la ley Juros de la Federal Esta cosecha que ven Ya toda se va a exportar Les juro que a mis paisanos No los iba a envenenar Yo tengo mis compradores Del otro lado del charco Pues vienen desde Chicago De Nueva York Y de Denver A comprarme mi tabaco Ese tabaco del verde Unos fueron mis amigos Otros fueron mis patrones Ahora yo soy el jefe Y ellos mis compradores O sea que ya son mis clientes Ya son mis exportadores ¿Qué dicen?